Seguimos con más de Mundo Cristiano y como anunciamos antes de la pausa, la Televisor Enlace lanzó una nueva plataforma de streaming, una plataforma de video. Por eso invitamos a la Directora Internacional de Enlace, Melisa González. Melisa, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, don Horacio. Un honor estar aquí. Melisa, nuestra primera pregunta, ¿por qué decidieron lanzar esta plataforma? Claro, pues Enlace Plus en realidad nace como una respuesta ante los hábitos cambiantes de consumidores de contenido en video. Esencialmente, hoy en día estamos creciendo con una nueva generación que no sabe lo que es prender la tele a una hora específica para ver el programa que toca los jueves a las 8 de la noche, que está acostumbrado a ver lo que quieran, cuando quieran y desde el dispositivo que quieran con esa movilidad de contenido. Así que nosotros en Enlace recibimos una visión hace 37 años ya con mi abuelito cuando él tuvo el sueño de hacer televisión cristiana vía satélite. Pero ese sueño no era para hacer televisión cristiana, el sueño era alcanzar a las masas a través de la tecnología. Así que si hoy en día las masas están consumiendo contenido en otros formatos, en otros aparatos o dispositivos, pues teníamos que estar ahí. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes este proyecto? Cuando piensan ahora y en el futuro. Claro, pues Enlace Plus yo lo veo espiritualmente tal vez como la nueva batalla de la fe que nos toca pelear a esta generación. Si antes toda una generación se levantó para creer en algo que parecía imposible, que era televisión cristiana vía satélite, pues hoy en día nos toca a nosotros pensar que podemos desarrollar una nueva plataforma que sea capaz de alcanzar a nuestra generación. El sueño es poder compartir un mensaje acertado con la persona correcta en el momento oportuno y hoy en día estamos ante una oportunidad de evangelizar como nunca antes, mucho más efectivamente. Ya no todas las personas que prendan enlace un domingo a las 3 de la tarde van a ver lo mismo, sino que hoy en día cada uno puede ver aquello que necesita recibir. Es el mensaje del evangelio potenciado a un nivel que hace 30 años nunca nos hubiéramos imaginado. Wow. ¿Qué tipo de contenido va a estar en la plataforma como tal? Pues ahorita tenemos ya más de 2000 episodios procesados en video. Sin embargo, no solo tenemos contenido en video porque es una plataforma digital, así que también nos permite meter otros formatos en los que antes no habíamos incursionado en enlace. Así que ahorita en esta fase 1 tenemos video, podcasts y artículos o contenido escrito, que eso da la oportunidad de que las personas si disfrutan más recibir contenido en vez de ver una predica, leerla o solo ponerse sus audífonos mientras están haciendo ejercicios o manejando el trabajo, pueden también escucharla. Y tenemos contenido de distintas formas, no solo lo que las personas ya ven en enlace, sino que tenemos también contenido exclusivo que hemos producido para la plataforma específicamente en formato más corto, que es una cosa que sabemos que las generaciones y las audiencias más jóvenes les interesa ver cosas que duren 15 a 20 minutos, es más o menos el formato que estamos teniendo y todo, desde predicas, documentales, algunos conciertos y contenido de música y por supuesto las tradicionales también predicas o enseñanzas, formatos de tipo magazine o revista como estos que son entrevistas y bueno, algunos de los contenidos específicos que hemos producido para la plataforma. Hicimos una serie de mitos del noviazgo con Cristina Acuña, que es exclusiva para Enlace Plus, solo ahí la pueden ver. También una serie que se llama Al Desnudo con Dan Álvarez, trata de temas como el sexo, masturbación, cosas así que esta generación necesita poder hablar de una forma honesta, abierta y yo siempre digo, en Enlace tal vez las personas lo veían en la sala de su casa con sus papás ahí mismo o los papás lo veían con sus hijos y no era tal vez el lugar donde se podían tratar esos temas a profundidad, pero hoy en día las personas pueden ponerse sus audífonos desde sus casas, en el carro, en el bus, donde sea y estar viendo este contenido que puede edificar su vida, que puede tratar temas de los cuales están siendo bombardeados con otro mensaje en el resto del mundo y aquí pueden escuchar un mensaje cristo-céntrico, bíblico, sobre cómo estas generaciones pueden abordarlos. Sumamente interesante. Quienes quieran tener acceso a la plataforma, va a ser un servicio pago, gratis, suscripción, ¿cómo va a funcionar? Claro, pues ahorita en esta primera fase estamos lanzando en versión beta, así que es totalmente gratuito. Las personas pueden hacerse su cuenta, eso sí, les pedimos que hagan una cuenta para ver contenido porque de esa forma podemos personalizar la experiencia, que es un poco la idea de hacer un mensaje acertado con la persona correcta en el momento oportuno. Necesitamos datos para alimentar esa inteligencia artificial que pueda personalizar la experiencia de cada usuario particular, así que por eso es que uno puede hacer una cuenta, lo puede hacer por su cuenta existente de Google o Facebook, se le pone hasta la fotita que tengan de perfil ahí, o pueden ingresar sus datos y generar una cuenta completamente gratuita. Pueden accesar a la plataforma bajándola en iOS y Android buscando enlace plus, el plus es un símbolo demás, o bien ingresando a enlace.plus, así de sencillo, plus, P-L-U-S en inglés, y pueden disfrutarlo de las dos formas, tanto web como en el app. Más adelante, si queremos hacer un servicio de suscripción, que sería después de la parte beta, donde cierto contenido requiera una cuenta premium o una cuenta plus, que es como le vamos a llamar, y también estaría el plan básico con anuncios para las personas que quieran disfrutar el contenido de esa forma. ¡Gracias! Gracias.